Siempre del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, es coordinador de la sección México de la Red Latinoamericana de Antropología Jurídica y socio fundador del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho. Tiene el Premio Estatal de Periodismo en la categoría Artículo de Fondo 2015, Mención Honorífica en el Premio Estatal de Derechos Humanos 2014, Premio de Investigación Socio-Humanística de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en 2016. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, coordinador de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la misma universidad desde el 2013. Es coordinador de la maestría en estudios sobre la democracia y procesos electorales de la misma universidad desde el 2016. Ha sido profesor invitado y visitante en diversas universidades en México y países de América Latina como Argentina, Brasil, Colombia y Ecuador. Sus líneas de investigación son socio-antropología de los derechos humanos y litigio estratégico y enseñanza clínica en derechos humanos. Tiene, es autor de diversas publicaciones académicas, coautor también de libros y artículos. Y bueno, ahí le paro porque como es nuestra costumbre tenemos la fortuna de contar con colaboradores y contar con invitados de un perfil altísimo académicamente y también humanamente porque todos ellos son nuestros compañeros y son nuestros amigos. Por eso es que contamos siempre con la presencia de ellos en los trabajos y los proyectos que llevamos a cabo. Entonces le damos la más cordial bienvenida a Guillermo. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Te escuchamos. Muchas gracias, Claudia. Bueno, primero esto. Quiero agradecer por supuesto su presencia, la amable hospitalidad de esta sede tan bonita de la Universidad Nacional, de esta Casa de las Humanidades. A Claudia, por supuesto, por los esfuerzos. A Carlos, por este seminario para llevarlo a cabo. Y bueno, es de verdad difícil seguir de Orlando. Está después de Orlando. Orlando ha hecho una exposición muy interesante, como siempre, de su propia experiencia como abogado popular. Y como ya decía y se nota, pues hay efectivamente ciertas similitudes en el perfil académico procedentes de la abogacía y con un tránsito por la historia y concluyendo luego la antropología en el proceso formativo. Y además involucrados en procesos de defensa comunitaria. En nuestro caso, y con eso quisiera empezar desde un proyecto, pues, digamos, relativamente institucional en la Universidad Pública de San Luis, que es esta clínica, que se desprende a su vez de nuestro posgrado de Derechos Humanos, nuestra maestría en Derechos Humanos ahí en San Luis, que tiene una orientación crítica latinoamericana. Eso dice mucho, a lo mejor, y no dice nada, pero lo que cabe ahí, más o menos tratamos de que esté representado. Pues, ante Orlando es profesor también ahí. Ya vamos a invitar también a la profesora Claudia. Y bueno, también, por supuesto, ustedes a que le echen un vistazo al programa y se animen a ir a San Luis también, porque no, a la maestría. Y bueno, parte de este poderado que tiene, como decía, una orientación dentro de las posibles críticas jurídicas y los abordajes, pues, latinoamericanos en el campo de Derechos Humanos, surge este proyecto de una clínica. Y yo les contaré, a diferencia un poco de la charla de Orlando, que era más reflexiva, digamos, ya con la experiencia en casos previos. Yo más bien traigo dos casitos y luego más inmediatos, digamos, dos casos de experiencias recientes donde hemos tenido esta dificultad para postular y hacer valer derechos comunitarios. En uno de los casos derechos indígenas y en el otro, en defensa del territorio o de los territorios, más propiamente dicho quizá. ¿Y cómo este proyecto se vincula con eso? Bueno, brevemente, pues, lo demás está ahí en línea y esto. El proyecto ya vamos para cinco años, con el proyecto de la clínica, y respondía a una necesidad que si bien en la maestría teníamos estas facultaciones críticas y de una academia militante y comprometida, pues, no podía quedarse solo a las aulas. Había que salir a los espacios donde se le necesita más y donde uno puede aprender que hay otras realidades, otros saberes jurídicos y políticos. Y, bueno, de ahí este proyecto de hacer acompañamientos legales. Brevemente resumiré. Empezamos con defensa de casos, pues, agenda LGBTI, porque, bueno, en San Luis, pues, ni siquiera está la construcción de matrimonio igualitario, la introducción del embarazo está criminalizada. En fin, empezamos a postular casos, y nos fue bien, con casos emblemáticos de resignaciones de identidades sin la figura legal idónea. Ahí empezamos a hacer esto de litigio estratégico. También, ahorita hacemos el matiz, igual que lo que planteábamos con Orlando, con la expectativa del derecho. Bueno, no hay que esperar demasiado del derecho, mucho más de las organizaciones políticas, pero, entre tanto, hacemos otras cosas. Hay que resolver problemas inmediatos. Fuimos logrando ya algunas cosas, algunas sentencias emblemáticas en caso de patrimonio igualitario, por asuntos colectivos, por litigios estratégicos. Entiendo que la mayoría proceden del derecho, ¿verdad? Pues, si me pongo más técnico con el derecho. Ahorita regresamos a la antropología. No, la mayoría no viene del derecho. Hay muchos compañeros que tienen un perfil jurídico, pero tenemos por aquí un matemático que está trabajando en las estadísticas, ya aproximadamente la corte, con nuestros ponentes. Tenemos una geógrafa, tenemos de educación indígena y de relaciones, ¿no? Relaciones internacionales, política, psicología. ¿Verdad? Una compañera es corta. Psicología, sí. Y filosofía. Sí, también. Bueno, no me pondré pesado con los términos legales. A veces es inevitable, uno lo hace hasta sin querer. Y esto que es un poco la misma trayectoria, la misma experiencia que contaba Orlando, yo también salí un poco desencantado de la facultad, con una perspectiva un poco crítica. Uno decía, esto no es para mí. Y era una visión estatalista, formalista, del derecho, incluso de los derechos humanos. O sea, ya en las facultades lo más progre parece derecho humanos y es una visión aún así muy liberal, muy formalista, muy positivista. Las facultades de derecho siguen siendo así casi todas en las universidades públicas. Yo creo que cuando hablamos de esto no uno se identifica. Y uno sale así medio decepcionado, pero bueno, luego a partir del encuentro con las ciencias sociales, con las humanidades, pues uno se va reconciliando a partir de otras cosas que puede hacer hacia el derecho. Y bueno, decía entonces que parte de los asuntos que postulamos ahí tienen que ver con estos casos y hacíamos litigio estratégico lo primero, en defensa de derechos sexuales, reproductivos, de identidad de género, de orientación sexual. Y luego empezamos a asumir, la verdad es que también por la impericia inicial del equipo, porque siempre empezar es lo difícil, ya luego van viniendo otras experiencias. Y luego empezamos a postular algunos casos también que nos ha ido bien, afortunadamente en defensa de inmigrantes, por ejemplo, San Luis por su indicación geográfica, espacio de inmigrantes centroamericanos, etcétera, ya mucha criminalización también, es otro tema. Y logramos postular algunas regularizaciones, en fin, haciendo también litigio estratégico, apelando ahí a las leyes existentes. Y finalmente llegamos a asuntos comunitarios, de medio ambiente y de pueblos y comunidades indígenas. Y uno es, estos dos son los casos que les platicaré, de lo que alcancemos ahora y ya sobre la marcha, y si no ahí les voy a dar algunas referencias de donde pueden profundizar un poco más. Bueno, ese es un poco el contexto. Este proyecto de clínica, pues aquí también entiendo que tienen la cual ya estuvimos aquí hace un tiempo con la clínica también, y los de participación Claudia, con Guadalupe Barrena y sus compañeros y compañeras, este modelito se ha replicado en algunas instituciones y la verdad es que también tiene sus limitaciones. De hecho, las primeras clínicas surgieron muy desprestigiadas por el caso inicial de lo que se hizo. La primera clínica, o la más conocida, la de CIDE, hizo más bien defensa de paramilitares en vez de las víctimas, en el caso de Acteal. Entonces defendieron a los paramilitares, una clínica, que sí que hicieron litigio estratégico, paradigmático, de antispacto y todo, pero en defensa, digamos, del lado oscuro de la justicia. Y sí, claro, liberaron a los paramilitares y tal, sí, es innegable que se pueda hacer litigio estratégico también de ese lado. De hecho, ahora que nosotros postulamos esto, pues un poco medio se pone de moda, sobre todo en ciudades más pequeñas, a Luis, por ejemplo. Entonces, ya que como que hicimos un litigio estratégico, ahora las contrapartes, uno de los abogados de contraparte en un asunto empresarial decía, nosotros también hacemos litigio estratégico empresarial, decía, ¿no? Porque dependemos, decía, los derechos humanos de las empresas, de verdad lo dicen, y tienen sus referencias y tal, ¿no? Para ser derechos humanos de las empresas. Y bueno, también ahí tiene sus dobles usos, o dobles filos, dobles posibilidades. Pero bueno, la nuestra procura, procura coadyuvar con comunidades, hacer enfoque crítico, de hecho, permanentemente nos estamos cuestionando. Pongo un casito también de esta reflexión crítica que nos hacemos, a ver si no va a ver con Honduras, porque luego eso desata una polémica así enorme, pero logramos un cambio de identidad de una persona trans en San Luis, sin que existiera la figura, ni el mecanismo y tal, sino haciendo convencionalidad, bloque de constitucionalidad, etc. Y bueno, enseguida que lo logramos, que fue un caso pues emblemático, digamos, a nivel nacional incluso, pues vino toda la autoreflexividad, incluso con las colegas más feministas, porque hay un debate allí que traen con la identidad trans y las feministas radicales, diciendo que bueno, luego hay ciertos desplazamientos también de las luchas, figuras, mecanismos a los que han accedido las mujeres con lo tal. Entonces vino evidentemente la reflexividad sobre qué hicimos, a ver qué se puede hacer y qué. Creemos que digamos que era necesario hacerlo, por supuesto, pero que hay que identificar posibles riesgos o consecuencias ahí. Bueno, entonces ahí procuramos llevar a cabo esto. Y la verdad es que también gran parte de la formación, yo estoy a cargo del proyecto de la clínica, pues también uno imprime su sello ni modo. Y tiene que ver también con eso, con que estamos en la misma red, también con Orlando, bueno, en una de las varias redes de antropología jurídica y le colocamos este sellito. Parte de lo que hacemos en el proyecto tiene que ver con esta orientación que nos permite, pues académica, metodológicamente y luego la práctica, oyendo y viniendo, mejor dicho, hacer un cuestionamiento a las instituciones y los mecanismos más formales del derecho, del cuestionamiento social, cultural, desde estas herramientas que da la antropología o esta sacudida al menos que nos da cuando en las facultades vemos todo solamente desde la ley, comprendemos el derecho solo como un punto normativo y no procesos, prácticas, valores, discursos. La sociedad queda afuera luego desde esta concepción más formalista. Y la verdad es que la antropología nos da esa sacudida y uno regresa al derecho y lo ve diferente. Esa maldición con la que uno carga que ya no lo puede ver igual que antes. Y bueno, desde ahí, entonces, bueno, ahí están estos diálogos, que también hay un montón de trabajos ya sobre esto y en México pues hay grandes precursoras, también por supuesto colegas en la red de antropología jurídica, pero principalmente algunas colegas que han pues ya planteado muy bien qué es lo que ofrece la antropología para el derecho, inicialmente claro, con el tema de pueblos indígenas, pero que nos da muchas otras posibilidades. Algunos textos recientes que están hablando del uso de la antropología en contextos urbanos, en otro tipo de subjetividades, no necesariamente pueblos indígenas. El segundo caso que voy a plantear es de estos. Bueno, y lo otro es que nos permite también una práctica diferente del derecho, no superior, no mejor, sino efectivamente entre las muchas posibilidades. Creo que también es un concepto de juventura, la demodiversidad, probar cosas diferentes, pues ya hay que hacer. Es una ventaja cuando en el siglo XX se postulaban las ideas únicas o frente al monismo jurídico, en fin, plantear distintas posibilidades a los mismos viejos problemas pues ya nos da una alternativa, una serie de opciones y ventajas y a veces desventajas, tampoco romantizando ni los pueblos indígenas, ni el estratégico, ni la crítica jurídica. Hay mucho por hacer y hay que estar todo el tiempo revisitándonos. Esta parte del contexto la cerraría diciendo. Yo les digo mucho a los chicos que participan en el proyecto porque son estudiantes, principalmente quienes hacen la chamba ahí, la chamba, pues, pura, hay que ir a comunidades, hay que hacer todo este trabajo, que son estudiantes de licenciatura y algunos del postgrado. Y yo les digo, bueno, pues con este asunto, ni con la clínica, ni con el estudio estratégico, ni aún con el uso alternativo del derecho, vamos a, basta para acabar el patriarcado, el capitalismo, etcétera. No, no, pero hay que hacer algo mientras hacemos. O sea, no dejar de hacer lo otro, que son los procesos organizativos, etcétera, pero mientras hay que hacer algo para hacer frente a los problemas inmediatos de despojo, de tierras, de derechos, en fin. Y ahí está. Ahí sí nos va sirviendo. Lo platicaba hace poquito, lo estuvimos en Querétaro, hay un, también aquí parte de la banda de la red que tiene un diplomado en el peritaje antropológico. Y tenemos una charlita ahí. Y yo les decía, bueno, pasa también con el tema del peritaje antropológico. Pues nació y era así como, bueno, se empezó a utilizar en México y era así como, ay, bueno, pues hay que hacer todo el mundo el peritaje antropológico. Y luego vino de nuevo, inmediatamente, y esa es una ventaja, el pensamiento crítico, una obligación, todo el tiempo estar diciendo, qué onda, ¿no? Sirve esto, no sirve, cuáles son los alcances, los efectos. Pasa con el peritaje antropológico, en el caso de disputa de derechos comunitarios, que hay una discusión ahora muy viva, muy vigente y muy interesante, que dice, bueno, y a nosotros no sirve, debo decir que usamos peritaje antropológico, ahora lo comentaré. Pero no deja de estar la duda de si no replica de algún modo una especie de colonialismo equistémico, de decir, bueno, tiene que venir el experto perito a decir qué piensa la comunidad, qué es, cómo vive y cómo se sostiene. Y en vez de que haya un mecanismo propio para que la comunidad o sus representantes tengan ese mismo acceso con el peso que tiene una prueba pericial en un juicio de apago, en un juicio ordinario de cualquier tipo, pues no lo tiene. El perito lo tiene porque tiene su cédula de antropólogo y es un experto de una universidad o de Lina o de la ENA o de la Procuraduría donde está escrito y va y valida que efectivamente esa comunidad piensa lo que ellos dicen, o sea, pero tiene que venir la validación externa. Entonces ahí hay un dilema bien interesante, una discusión de si no se replican prácticas de colonialismo. Y la otra que también hace poquito en San Luis, hablando y yo, discutíamos que tiene que ver con el desplazamiento de las agencias y los protagonismos en las abogacías populares. Es una tentación permanente que la vemos que los medios van y lo buscan a uno cuando hace una defensa de caso y en muchas ocasiones es el desplazamiento del protagonismo. O sea, muchas prácticas, incluso comunitarias entre colegas, asumen el caso y desplazan a la comunidad y ha evaluado cargo, porque yo soy el que sabe de derecho, etc. Y ese es el riesgo permanente también, del desplazamiento de la capacidad de agencia y del protagonismo de su lucha. Nosotros tratamos también todo el tiempo, pues no estamos exentos de un montón de errores, por supuesto, pero todo el tiempo con esto que les digo, como pueden ver, uno está así como un poco agobiado, digamos, de hay que hacer, pero hay que estar todo el tiempo cuestionando lo propio que se hace. Y bueno, pues, yo mucho les digo cuando me toca hablar en nacionalidades con los compas para darle explicación legal, porque hay que hacerlo también, no significa pronunciar, ah, bueno, pues no hago nada. No, no, hacemos una defensa legal, pero hay que explicarle a los compas, a las comunidades, a las asambleas, dependiendo de cada caso, los asuntos. Y hay un ejemplo que en San Luis es emblemático, hubo entre los primeros inicios de la minería, de la minería extractiva del Tajo a Cielo Abierto, pues una de las primeras fue en San Luis, la minería San Javier, Cerro San Pedro, poblado a 15 kilómetros de la capital, con Urbado, pues, y ahí mismo también iniciaron estas organizaciones de resistencia, la red de adoptados por la minería, la REMA, y otros ejemplos. Esto estamos hablando hace más de 20 años ya, que ahora luego tuvo mucho acá, y en otras entidades, la megaminería y los megaprocesos extractivos y los conflictos ambientales. No diría que ahí empezó, por supuesto que esto lo habido siempre, pero ahí hubo un caso emblemático. ¿Y qué pasó? Bueno, los compas que hicieron la defensa en ese momento de la comunidad ganaban, de verdad, ganaban los juicios agrarios, fiscales, no había ni el EGEPA, yo les digo mucho a los chicos del proyecto, hace 20 años no había el EGEPA, Ley General de Equilibrio y Protección Ambiental, no había reforma de derechos humanos, no había nueva ley de amparo que nos posibilita un montón de herramientas con sus límites, ya sabemos, no había eso. Y aún así, había triunfos legales, pese a un estado más difícil, digamos, menos, en ciertos sentidos legales, ¿no? Más consolidación de la idea formalista, incluso sin resquicio, muy pocos resquicios para resoluciones progresistas o algo así. Salud. Y aún así ganaban, pero la empresa siguió y siguió y siguió hasta hoy. ¿Por qué? Porque no hubo una comunidad que defendiera sus victorias legales. Yo lo ejemplifico mucho acá y les digo a los compas, uno de los casos que os voy a platicar el segundo, no hemos ganado el juicio. Tenemos en el amparo una suspensión definitiva, que es algo muy bueno, pero no hemos ganado la sentencia. Y sin embargo, el proyecto ya está enterrado. Bueno, este proyecto es un conflicto social ambiental de una empresa. ¿Por qué? Porque hubo una comunidad muy consistente, muy organizada, que hizo alianzas valiosísimas, ya lo platicaremos, que esto es en el Anteplano Cotocino, con el pueblo Huirárica, que ahí tiene su zona de traslado, los que llamamos genéticamente Huicholes, que van a una de las zonas más conocidas de San Luis, pues por el Jicuri, por el Peyote, hacia la zona de Real de Catorce, la Sierra de Catorce, y hicieron una alianza muy importante que no se había visto, porque hay mucha tensión entre los habitantes del norte del estado, del Anteplano, en la región, identificada así, con los Huicholes, con los que hay dos tensiones históricas. Hicieron una alianza muy importante, y otro factor ahí muy interesante que hubo es la iglesia. Una parte de la pastoral social, que había sido remitida a esta zona del estado, un poco medio de castigo, de curas más rojos, más militantes, hicieron ahí una alianza, y eso posibilitó una organización comunitaria muy interesante que ha defendido sus territorios, sus derechos, etc. Independientemente, lo hacíamos en broma, decíamos, podían, bueno, salió de una asamblea de la anécdota que decían, compa, podíamos tener los mejores abogados, pero gracias a que estaban organizados, decíamos un poco en broma, como si no nos tuvieran, ¿no? Los mejores abogados, decían, podíamos haber tenido los mejores abogados, pero si no hubiera organización comunitaria, no habíamos ganado nada. Y es verdad, es verdad que no se ha ganado, digamos, el asunto hasta el final, pero ya el proyecto concluyó. Gracias a que la gente fue muy consistente, se movilizó, se organizó, creó un comité en defensa de los territorios y la vida, se movilizó a la capital de San Luis, accedió a prensa, hizo alianzas, hizo movilización, tomó ahí oficinas, en fin, hizo lo que había que hacer y paramos un proyecto, más allá de lo que pudiéramos hacer en el acompañamiento legal. ¿Qué es muy importante el acompañamiento legal? Sí. Y empezaré con el otro caso, este regreso a ese conflicto de la humanidad. Bueno, ahí tiene que ver también esta posición de, digamos, desde el uso de la antropología jurídica, ya lo veremos en herramientas concretas de postulación, de litigio, pero también con estas visiones críticas. O sea, para que el derecho a recibir esta crítica, digamos, este matiz sociocultural o antropológico, tenía que ser un derecho receptivo, el derecho formalista y liberal lo rechaza, dicen, hombre, todos somos iguales, ¿por qué quieres particularidad para pueblos indígenas, leyes especiales? Tenía que oponar con un derecho crítico. Hay muchas también tradiciones de derecho crítico, tampoco es el momento de recapitular eso, pero hay tradiciones desde la norteamericana, la crítica legal toni, las tradiciones más mexicanas, un poco de la que hablamos nosotros, las tradiciones latinoamericanas, en fin, pero tenía que ser una de estas la que recibiera la crítica antropológica. El derecho positivista rechaza esa crítica. Eso no es derecho, ¿no? Esos usos y costumbres son prácticas, eso no es derecho. Una perspectiva crítica decidió muy bien esto y ahí hay un diálogo. Y esta perspectiva crítica, pues claro, tiene que ver con eso, con el cuestionamiento del origen y funcionamiento del derecho, ya decía ya Orlando, vamos un poco también a lo bastante de esto, y con formas de entender y pensar el derecho, que no solo tiene una procedencia estatal, que hay un colega brasileño que llama derecho achado en la rueda, dicen el derecho hallado en la calle, o nuestro profesor Luis Antonio dice el derecho que nace del pueblo, el derecho que nace el pueblo, y que efectivamente tiene esta convivencia y esta vitalidad y esta validez en ciertos contextos. Y bueno, es así como, digamos, es el contexto que quería presentar antes de plantear los casos, de por dónde nos movemos, para que más o menos entienda un poco lo que hacemos o lo que intentamos hacer en acompañamiento de casos. Bueno, ya vamos a entrar a este proyecto, ¿quién necesita eso? Pues todas las organizaciones tienen agenda, oye, yo necesito país, desde lo más elemental para formalizar su asociación civil o para dar capacitaciones en derechos humanos, hasta que nos empezaron a llegar casos así. Y bueno, a partir de estas intermediaciones con organizaciones de la sociedad civil, nos llegó este caso, que les voy a platicar, a diferencia de Orlando, que más bien platicó algo que está escribiendo y trabajando, yo les traigo algo que ya publicamos, que ya hicimos, que es un articulito sobre una lucha por la consulta indígena en San Luis. Y bueno, más o menos está así la historia. En San Luis tenemos una ley de consulta indígena que hay pocas en el país, hasta donde sea Durango y San Luis, ley de consulta indígena estatal. Y entiendo que la discuten en Michoacán, entiendo que la discuten en Jalisco, entiendo que la discuten en Chiapas, hasta en Oaxaca, obviamente donde hay más presencia de la población indígena. Y bueno, diríamos otra vez, efectivamente fue de las luchas previas, sí, como llegar a la conquista o la concreción en normas o instrumentos legales. El otro paso es efectivamente el de las medidas, la aplicación, la ejecución. Y aún así vamos a ver cómo tenemos la ley y es insuficiente, pero bueno, no adelanto. Tenemos la ley de consulta indígena desde 2010, que claro, recoge esta reivindicación, pues histórica, no me voy mucho atrás, pero pues claro, que estaba en la lucha zapatista, que derivaba antes del 179 de la OT, y que esta balandrona foxista de Boya Arclal, con Cristo zapatista en 15 minutos y tal, pues obviamente no fue así, pero que sirvió para impulsar una agenda también de derechos indígenas con la organización de los compas, del zapatismo y de un montón de diferentes en el país que replicar. Y en San Luis también hubo una organización indígena muy consistente que impulsó esta agenda de reconocimiento de derechos. Y pues se plasmó en una ley, consulta indígena, que tiene pues ventajas, y sus limitaciones por supuesto, pero ventajas en la ley en que especifica muy bien lo que a lo mejor no sería necesario en ninguna entidad, porque ya está en el artículo segundo de la Constitución y ya está en el convenio 169, y pues no es necesario que esté en una ley local. Pero como no está en las leyes locales y no se especifica muy bien, luego no lo hace. Y en San Luis, pues no hay lugar a dudas, está en la ley de consulta indígena y dice lo que debe ser objeto obligado de consulta, y dice el procedimiento en 11 pasos, es una ley chiquita, cómo debe funcionar la ley de consulta. No es una concesión graciosa del Estado, como no lo es ningún derecho social, todos los derechos han sido disputas de movilizaciones sociales, por lo menos estos derechos. Y bueno, la organización indígena en San Luis logró, o las organizaciones lograron esta ley, también con contribancia de colegas en la academia y en otros sectores, y lograron esta ley. Y es una ley que bueno, entró en vigor en 2010, y bueno, lo que establece como materia de consulta obligada es, los procesos que afecten los territorios donde habitan o residen históricamente pueblos y comunidades. Pero además dice, la fracción primera, que es objeto obligado de consulta en plan estatal de desarrollo, normalmente el eje de las políticas públicas de los gobiernos. Y bueno, llegó un gobierno nuevo, digamos, hubo cambios de gobierno en San Luis en el 2015, o sea, este proceso es de ahora, y era la primera vez que le tocaba aplicar esta ley, porque entró en vigor en 2010, o sea, el otro gobierno había 2009, y luego este sexenio, que le tocaba en 2015, y era la primera vez que le tocaba, y pues no la hizo, no hizo la consulta que le obliga a una ley específica. Hacen unas consultas genéricas que hacen los gobiernos, pues en internet, ya saben, y buzones en las oficinas, decir aquí quien quiera, pero eso lo establece la ley de planeación del Estado, la que deriva a la creación del plan de desarrollo. Pero no la consulta indígena. Hago mención porque cuando le mandamos, luego dijeron, ya hicimos consultas, ahí están los buzones y ahí están en la página. Pero la ley de consulta establece su propio mecanismo. Entonces, bueno, ahí está, digamos, el problema. Había una ley de consulta, tenía que consultarse el plan de desarrollo, y no se hizo. Entonces, pues vinieron compas, autoridades, en San Luis tenemos presencia histórica del pueblo Chibui, que se llama PAMIS, le llaman genéricamente indebidamente, PAMIS, el Chibui. Está también el pueblo Térenic, que es huasteco, se le dice, y el pueblo náhuatl. Y además, aquí otra de las conquistas, digamos, que se han logrado es que hubo un padrón de comunidades que otra vez es una lucha para que reconozcan a las comunidades, pero plasmadas en un instrumento estatal. Pues, ni modo, así por mientras. Es un padrón de comunidades que se ha venido replicando en otras entidades, y que reconoce esta forma de organización, más allá de la federación, el estado y los municipios, la comunidad. Es un padrón que, como digamos un censo, de INEGI, pero para las comunidades lo hace, en este caso, la academia, con las propias organizaciones indígenas, hicieron su padrón de comunidades e identificaron, o se ve hecho, que hay 359 comunidades en San Luis, que la mitad de los ayuntamientos que hay en San Luis cuando sí tienen presencia indígena, como mayoritaria, o mayoritaria, o mayoritaria, pero hay presencia indígena en 26 municipios de San Luis cuando sí, y bueno, de 58, casi la mitad, de 58 municipios de 26 tienen población indígena. Básicamente en la región huasteca, es donde hay más presencia indígena. Y bueno, este padrón reconoce además de los pueblos históricamente habitantes de San Luis, decía Xubi, Tenec y Nahuatl, reconoce al pueblo huirárica, digamos genéricamente huicholes, porque transitan frecuentemente hacia su zona sagrada de Icuta, o que eran de 14, y vienen de Jalisco, Zacatecas y Nayarit, bueno, van de Jalisco, Nayarit, Zacatecas, hacia San Luis, están reconocidos en un padrón de comunidades, y también reconoce a la población indígena, a indígenas migrantes que hoy residen en la ciudad, y que por lo general replican la organización comunitaria, por ejemplo, el pueblo Mazahua, que tiene una comunidad replicada en San Luis, el pueblo Nuzavi, o Xistecos, que también tiene una comunidad replicada, y los triquis, que viven en la ciudad de San Luis Potosí, pero tienen comunidades replicadas, o sea, tienen su organización, consejo de ancianos, sus instituciones, sus autoridades, nada más que están en la ciudad. Y nada más que ya no son necesariamente todos campesinos, hay unos artesanos, hay profesionistas, hay de todo, incluso hay ahora funcionarios, por ejemplo, yo sé que en Michoacán es un proceso que pasó hace muchos años, entonces está pasando apenas este proceso, bueno, pasó siempre, más bien no se le había reconocido, pero dominaba el estímulo, y hago alusión de esto, porque parte del litigio tuvo que ver con eso, aunque en la disputa del gobierno del Estado les desconocía su carácter de miembros del pueblo indígena, pues porque ya no eran campesinos, o porque ya no estaban en territorio históricamente indígena, el asunto es que, así como no se dieron cuenta, muy bien, de que aprobamos con la ley de consulta indígena, tampoco con el padrón de comunidades, porque estaban reconociéndonos como sujetos de derecho, gran parte de la disputa que se dio en los acuerdos de San Andrés. O sea, tenemos una buena ley, y nos digo que no, con sus límites, lo que parte es, por ejemplo, y su aplicación en San Andrés. Entonces, ahí estaba el padrón de comunidades que reconocían no solo Shui, Tenek, Nahuatl, población original de San Luis, sino Trichis, Mazahuas, Ñusabi y Huiráricas. Seis pueblos. Y bueno, pues nos fueron a vernos para pedirnos el acompañamiento legal representantes de estos seis pueblos. Muy interesante porque había autoridades tradicionales, desde Maracames hasta... Otra forma de representación que hay ahí en el Estado es que esta ley de consulta indígena se vincula con una ley del Instituto de Pueblos Indígenas del Estado, que establece como obligación tener un Consejo Constructivo de Pueblos Indígenas. O sea, asegura la representación. Un mecanismo muy interesante, paritaria en términos de género, hombre y mujer, y con representación de todos los municipios con presencia indígena. O sea, hay hombre y mujer representando a cada municipio con presencia indígena, o a cada comunidad, mejor dicho, a cada municipio incluidos los de la capital. O sea, aún los que son migrantes, digamos. Y ellos tienen acceso a este Consejo Constructivo Indígena. Y es un mecanismo muy interesante. El Consejo quedó conformado, pues, medio a la mitad de críticos y de afines al gobierno del Estado. Algunos muy cercanos al gobierno. La propia tradición del sistema político mexicano, organizaciones afines al gobierno del PRI, organizaciones populares, en fin. Y otros consejeros muy críticos que vienen de procesos organizativos previos del Parlamento Indígena, de Consejos Ciudadanos, incluso de movimientos armados en los años 80, en fin, que vienen de ahí, de la Huasteca. Entonces había una ala muy crítica y una ala fina del gobierno. Pues el ala crítica decidió demandar al gobierno del Estado por esta omisión en la consulta indígena. Y fueron a vernos y, bueno, emprendimos un proceso judicial por la vía del amparo. Ahora voy a contar la experiencia nuestra en la vía electoral. Fuimos a los amparos. Para no ser el descuento largo, ganamos los amparos. Tampoco era muy difícil. Si la ley dice que hay que hacer la consulta y el gobierno del Estado no la hizo, lo había que hacer. El asunto es que ya el gobierno del Estado había hecho su plan de desarrollo, ya lo estaba ejecutando y entonces dijo, salieron a prensa los compas y dijeron, no, ya nos están ignorando, aquí la ley dice que esto es la ley que impulsaron ellos mismos, los consejeros, porque gran parte son de los activistas. Conocemos la ley, dijeron, y la ley dice que no nos consultó el gobernador y tal. Pues primero el gobernador negó, dijo no, si se hizo la consulta, como les decían, puso esto y ya le explicaron ahí, no, esa no es. Le explicaron y dio una primera reunión con él a decirle, esta no es y tal. Y lo que el siguiente hizo fue responsabilizar a la titular del Instituto Pueblo Sinígena, dijo ella fue y la corrió. Y luego ya fueron los juicios. Se ganó. Lo que quería contar un poco era la experiencia de la... a mí me cuesta un poco, les digo igual, uno lo dice o lo escribe y luego viene la autorefexividad. En algún momento yo hablaba de las resistencias del gobierno del Estado, pero menciona que las resistencias son más los procesos comunitarios frente a las acciones gubernamentales. Más bien la reticencia, digamos, gubernamental a reconocer algo que incluso ya está en la ley ejecutarlo, incluso en la vía judicial. Era claro y evidente que había violado la ley del gobierno del Estado. Déjenme, ahí voy a ilustrar con algunas noticias. Ya voy. Pues ya habían vivido, digamos, públicamente el gobernador que... Digo esto de la prensa porque sirve, en los casos que postulamos, sirve mucho el acompañamiento mediático para hacer presión y cuando se escala medios nacionales, pues mucho más. Porque cuando está la prensa local, ahí medio de los gobernadores no tienen cierto control de la prensa local. Cuando escalamos, digo, no significa que la prensa nacional esté exento de ello, por supuesto que sí, pero cuando se escala la prensa nacional tiene más eficacia. Bueno, ahí total que ya cuando se ganó resuelve un juzgado que el gobierno violó la ley de consulta indígena y ordena reponer la consulta. Ya tenía su plan de desarrollo, ya lo estaba ejecutando. Un poco de lo que quería compartir con ustedes es todo el asunto que hubo en medio. Ahora les digo, se presentó el juicio y se ganó. Pero lo que hubo en medio fue, desde el descrédito del gobierno del Estado, voy a hablar de una partita legal, que desacreditaba lo que llamamos interés legítimo para ir a la pala, para decir, primero cuestionar su identidad indígena, aunque hay ahí también toda una excepción muy amplia desde la antropología, es decir, cómo se acredita la identidad indígena, pues la Constitución dice que la autoadcripción o la autoconciencia es el elemento principal de la identidad indígena. Si quiere una concepción muy postmoderna, desvinculada de contextos materiales, pero así dice la Constitución, entonces la autoconciencia o la autoconciencia es el elemento principal. Y aquí al gobernador se le ocurrió, bueno, a la defensa legal del gobierno del Estado se le ocurrió